Chao, 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 una mañana, de su salida, de su trago al invasor. Por estudiante, por nuestra vida, o menos chao, menos chao, menos chao, 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 estudiante, por nuestra vida. Por nuestra vida, o menos chao, menos chao, menos chao, menos chao, 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 estudiante, por nuestra vida. Ovena, chao, vena, chao, vena, chao, 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 honor al pueblo, de nuestra salida, por la justicia y el amor. Y si movimos, será luchando, ovena, chao, vena, chao, vena, chao, 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 honor al pueblo, de nuestra salida, por la fuerza de la razón. ¡Vamos, compañero! Hay que volver un poco más de feo, salimos a la calle nuevamente, la calle chilena no se vende, no se vende. ¡Bravo! Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por su integración. Creemoslo ustedes. Muchas gracias. En serio. ¡Bravo! 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 ¡ bombada, bombada, bomba, bomba! ¡mail pallon! ¡енаuju! ¡parevo! ¡찬antando! ¡parevo! 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 Gracias. 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 La siguiente canción se llama Asteroides. ¿Podrás decirme que estoy fuera de la sintonía? Puede ser convincente, puede ser asteroides deslumbran Puede ser convincente, puede ser convincente, puede ser asteroides deslumbran Quiero caminar y disfrutar las piedras del río Quiero amar un muro en azul y al andar más amable ¿Podrás decirme que estoy fuera de la sintonía? Puedes ver, puedes sentir, puedes ver, que más te sonrías, deslumbrar, un beso y vayas sin llorar. Puedes ver, puedes sentir, puedes ver, que más te sonrías, deslumbrar, un beso y vayas sin llorar. Puedes ver, puedes sentir, puedes ver, que más te sonrías, deslumbrar, un beso y vayas sin llorar. Puedes ver, que más te sonrías, deslumbrar, un beso y vayas sin llorar. Puedes ver, que más te sonrías, deslumbrar, un beso y vayas sin llorar. Puedes ver, que más te sonrías, deslumbrar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el bajo eléctrico, Alboito Álvarez. En la voz, el señor María Prieto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos muy aquí. ¡Gracias! Ya estamos muy aquí. ¿Gracias? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!